muy buenas chicos sean bienvenidos al canal de black beat yo soy su amigo beat y el día de hoy les voy a presentar bienvenidos otra vez hoy les voy a presentar el centro comercial potomac vale de eventos vamos a ir a cazar al jefe los marginados pero antes de entrar quiero enseñarles dónde estamos vale ya es la última misión que nos hace falta ya hemos limpiado casi todo el mapa hemos completado todos los proyectos solamente nos faltan este algunos hijitos verdaderos ya las recompensas hemos hecho algunas ya lo hemos activado ya hemos recuperado todo lo del asentamiento del campus sólo nos falta esta para poder liberar las tres fortalezas de los hijos verdaderos los marginados y los hienas vale entonces vamos a tener el centro de potomac y vemos qué pasa ahí vale se supone que lo tienen los los marginados así que vamos por allá queremos que capturas a la estrategia de los marginados estoy en la entrada principal agente tuve a la puerta noreste con la puerta noroeste y la entrada principal bloqueadas no podrá abandonar el centro sin encontrarse con nuestros equipos vale y se va a abrir como creo que se puede entrar por aquí vale antes de continuar chicos quiero mostrarles algo vale he mejorado un poquito mi equipo y está buscando esta habilidad vale está tipo equipo el guarda todo de metro vale porque me da más da me da puntería si yo conseguir los tres me va a dar más daño con la francotirador que es lo que andamos buscando porque es lo que queremos especializar no vale tenemos dos piezas tenemos dos piezas de lobo que necesitamos conseguir una más para que tengamos daño en nuestro rifle este es el que cargamos ahorita que es el que más usamos el rifle de asalto y tendríamos que conseguir dos piezas más por ejemplo de del sistema de pistolera o alguna otra que nos permita protegernos ya sea protegernos o que nos permita aguantar un poco más vale sería la combinación perfecta para aguantar los suces y no morirnos damos el punto hay uno puta disparado sin un porta vale ya me han visto la ventaja es que estamos jugando desde lejos muerto se supone que en teoría no debo tener ningún problema con ellos hago bastante daño en teoría hacía más daño hace rato hay 70 mil no sé por qué ahora hago menos supongo que la combinación de de armas no va tan bien ok no pero lo único malo es que como cambiamos de arma ya tenemos la crs ya no podemos disparar tan rápido pero a veces lo de menos sigamos haciendo el suficiente daño para volar a la cabeza a uno viene otro poco más gente fuera fuera tenemos un francotirador de este lado qué idea tiene no sé pero está muerto más gente vale acá la cabeza tenemos al francotirador de aquel lado le volamos la cabeza ah ya se dio pensé que no se había muerto déjenme ver he tenido una combinación hace un rato protección contra élite creo que era esta vamos a cambiarla potencia de habilidad ¿cuál era la que tenía? ¿era daño crítico? no creo ¿no? creo que era esta y esta y esta hubo un momento en que llegué a tener cierto daño pero creo que era esto y esto me daba salud daño de arma 5% creo que ese 5% era el extra que me estaba dando para la puntería creo que así era como lo tenía sí, así voy a probarlo y si no daremos cambio si sale efectivo que este el cambio ese 5% de daño es porque me hace falta la pieza del francotirador si la consigo pues bueno ya sabemos lo que va a pasar les voy a reventar la cabeza la ventaja es que con esa le pegaba yo el cuerpo y los mataba de uno solo no tenía yo que apuntarle a la cabeza casi a todos repito casi a todos no a todos los malos por ejemplo los de golazo me costaba un poco más trabajo pero si les bajaba yo bastante con decirle que a los amarillos les bajaba yo más o menos que será 2-3 barras de golpe inclusive a veces les bajaba toda la barra de defensa completa claro si las apuntaba bien a la cabeza pero es que es complicado darle en la cabeza puesto que se mueve mucho máximo cuando son de esos que se acercan demasiado entonces hay que tener mucho cuidado con ellos chicos ahorita vamos a ir probando no se preocupen que yo me encargo de probarlo y ustedes nada más siéntense y disfruten porque los vamos a reventar y vamos a irnos ya ahora si a las bases de cada una de las 3 facciones se supone que cuando terminemos todo esto pues ya deberían aparecer late game que básicamente es donde ya están las actualizaciones que yo ya tengo pero no las he podido activar porque no he sacado a los finales bueno al menos ya sabemos que el estratega está en casa ahora el problema es muerto el problema es que aquí estoy muy descubierto y obviamente me van a reventar si me quedo aquí uy se ha salvado muévete muévete porque viene el chunche eso y es un dolor de cabeza mierda 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 me está reventando me está reventando me está reventando no no me duele te voy a reventar la cabeza es lo que te va a doler a ti muerto igual hemos sacado varios mods chicos que quiero que vean en este momento esto se los voy a enseñar puta viene más es que como es una misión principal yantra le bajé casi toda la vida fuera agente solicitando apoyo más aún queda uno ¿dónde estás? muerto el carrito no es necesario matar se explota solo así que por esa parte no hay que preocuparnos dios me está matando ¿qué dientro hace este tipo aquí? amigo uy las abejitas ese aspecto está chingado vale les explicaba entonces que hay unos pequeños mods disculpen si mis sueños están un poquito llorosos vale y ahora tengo bastantes mods de tantas misiones que he hecho ya tengo de todos los tipos tengo alcance puntería daño puntería etcétera etcétera vale y estoy usando todos los mods de estabilidad para que perdón un segundo para que mi arma no se mueva a la hora de disparar como es el caso de la francotirador que cuando lleguemos a la SRS no se va a mover para nada en este caso si se mueve un poco porque este pues esta armazón nos permite tres mejoras a diferencia de la SRS que quiero que vean cuando la lleguemos a tener todavía tengo la anterior la de nivel 28 aquí está ahí está vale vean la diferencia hay 1 2 3 4 mods vale o por lo menos 3 distancia óptima estabilidad y ya tenemos el otro de estabilidad vale o sea que está bastante bien el rifle hace un poco menos de daño tiene mejor estabilidad pero pues son 11.000 menos de daño y es una grande ventaja eso sí dispara más rápido que este y recarga más rápido pero quisiéramos o quisiera yo tener pero el nivel 30 nivel 30 si conseguimos el nivel 30 joder chico vamos a matar como dioses va a amanecer el dios pájaro con ustedes vale parece que aquí no hay nada mientras lo que cabe no hay nada deben estar esperando la orden de zarpar si el estratega sube a uno de sus barcos no podremos capturarlo continúa ya casi llegas pensé que era uno de ellos blanco tirador si muerto ah pedacito de gente te viniste a meter por acá puta madre viene el carrito ese carrito lo que tienes que hacer es moverte vale regresó el carrito no pasa nada siempre traten de acabar con ese primero vale luego son muy problemáticos déjale vértebra me puse en una posición que no es muy buena muerto vale ok tengo franco ya muerto 72.000 ya vieron el crítico le hace más daño ya vieron que no estaba tan loco es el crítico y el arma que le está haciendo que le está haciendo ese efecto vale cuando les pongo la cabeza pues ya obviamente les hace más daño tengo uno tengo uno aquí muerto vale avanzamos ay cabrón no estaba este tipo aquí esperándome muerto muerto es lo único es lo único que no me gusta este rifle es el francotirador vale cuál barcaza si estás bien jodido cabrón tus barcazas te las puedes meter por donde ya tú sabes no se van a escapar de mí jamás o al menos no por ahora es incómodo que recargue tanto tiempo otra vez ya empecé con los sueños me lleva a la fregada ha llegado el revienta fiestas vale estás muy cerca del muelle gente ojalá no llegues tarde no no voy a llegar tarde ya estoy aquí no se puede por ahí aquí sí que no se acerquen a los barcos haga lo que haga falta atención detectó movimiento en dirección a las barcazas pero ni rastro de la estratega muerto muerto gente el enemigo se acerca a tu posición en los muelles y a tu fe ah Oh, me está laggeando Dios, eso es lo malo de estar subiendo los videos Que van a ver chicos y estar jugando Vale, bien No, vas a proteger nada Vale, ¿y aquí qué? Listo ¿Hacia dónde? Hacia acá Vamos por la otra Vale Uy No creo que se nos vaya a escapar Pero no me deja revisar A lo mejor hay algo por aquí Veis, desapareció la barquita Debería haber algo escondido Pero parece ser que no Bueno Balas ¿Estás en serio? ¡Ajá, se mamó! La verdad se pone a cargar aquí No jodas Vamos Tengo 6 de 6 así que no pasa nada Vámonos Vámonos Ok, vámonos Dios mío, cómo me llora Vale, bien Vamos a ver si hay algo escondido ¿Algo escondido? No Vamos a ver si hay algo escondido No Vamos a ver si hay algo escondido vale por aquí por algún lado tenían que entrar ellos así que por algún lado debo entrar yo vamos a hacer ya ahora lo que no entiendo es por qué hay tanta chingadera aquí vale aquí hay zona de guerra siempre que aparecen en esas cajas es zona de guerra donde hay gente? donde hay gente que raro esto es muy raro debería haber gente mierda me imaginé ah es en serio? me bogeo carajo si creo que te sobran las balas así que ahí es a donde ibas no me voy a largar pedazo de animal ojo me quiso ir a hacer el baiteito esta madre habla de este lado que chucha con ustedes espera espera que me está pegando no 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 alto que está que es diferente No, pero a ti sí Ah, te moviste Espera, no le estoy dando Ahí ya decía yo Me fueron dos tiros limpios Hola, amigo Adiós, amigo Ah, eso fue fácil Eso fue fácil El problema es cuando te salen De todos lados Un dolor de cabeza Mi mierda Yo voy a aventar el fuego ¿Por dónde? Por acá Por aquí hay una entrada Parece que hay otra por acá Oye, algo escondido acá Ah, una llave marginada Ah, eso se consigue Con objetivos Los cuales sí tengo Por cierto Sin Kenzo Capturar a la estratega No será nada fácil Es tu turno De rematar Tendrás que pasar por el teatro ¡Infinan tu escape y matenlos! Vale Los enemigos están de aquel lado Antes de ir por allá Vamos a revisar Vale E iremos por la parte de arriba Siempre es bueno Tener la ventaja, chicos Siempre busquen la altura Para mantener una Una zona mejor Vale, buena Vale 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 Si es que se va a pudrir Es otro Párate O no lo hagas Muerto 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 Si Eso creí Demasiado fácil He bebido más cerveza He meado más Yupi-Kai-Yu Hijo de puta Yupi-Kai-Yu Hijo de puta Vale Vámonos Vale Tengo lleno Puede cambiar de arma Porque Esto no me gusta No estoy muerta No aplaudan todos a la vez Puta Me asustaste Kelso ¿Ese es Kelso? Por poco Y te reviento Kelso Mi reloj se rompió Y quedé incomunicada Escucha Necesito que me cubran Mientras voy al balcón Después bajen a la sala de conciertos Es que eso está bien Ya sé que no puedes ayudar desde ahí Pelotudo Un poco como si te fuera a dejar sol Ahora Ok What the fuck Ahora si me enoje Simon dice muerta Sayonara Baby Había uno que te decía Ahora si que me has cabreado Ese es el que yo quería Vale Venga Mantennos alejados Pase lo que pase Que no entren en la sala de conciertos La verdad Uy buenos putazos Les estoy metiendo Kelso se fue por acá No sé qué carajo hizo Kelso Y por qué se vino por el balcón Pero bueno Mi reloj se rompió Dice el aire Qué pendeja la verdad Solamente necesito hacer el acorde De poner eso como excusa Pero bueno Suele pasar Vamos Vamos Imagino que Kelso fue por arriba Bien lo lógico Yo me pondría arriba Putazona de no desaparición De no aparición Vale Dos puertas Por cualquier cosa Vale Uno Dos Ah si Espera que No primo Estoy mal informado Si cree que con eso me va a matar Otra vez Qué necios son Ok Quieren jugar a modo rápido Tú deja de apuntarme Sarnoso Ahora sí Que llegó el rinoceronte No es acá ¿Y tú quién es? ¡Coño! El revienta fiestas Ok Esto no me va a gustar Estos tipos siempre Caminen por acá Los cabrones Ok Vale Bien Márate a quien se le ocurre brincar enfrente de su enemigo en serio a quien se le ocurre brincar enfrente de su enemigo si, úsalo si quieres no me importa la verdad recuerda que yo estoy aquí no, 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 no ¿qué hace? ¿qué hace? a veces me pregunto si la máquina es demasiado estúpida o qué madre es lo que le pasa ¿en serio fue a buscar la zona de arriba? están un poco chiflados estos tipos si, están un poco chiflados van a la zona de fuego están un poco locos en serio no lo veo ahí viene no voy a reventar aquí hasta que venga ahí viene bueno, ¿qué madre le pasa a este tipo? ahí viene muerto supongo que falta uno vale vale, bien vale qué estupidez ahora que tenemos a su estratega los marginados quedarán desorganizados y además seguramente podremos sacar la información útil y secretiva seguro que Kelso puede obligarlo a cooperar bueno chicos aquí estamos lo que es la terminación de la misión espero les haya gustado yo subirme despido no sin antes decirles suscríbanse comenten y compartan con sus compañeros si les ha gustado mi contenido y también comenten allá abajito en los comentarios valga ser la redundancia si les gustaría ver algún otro juego que tengo varios por ahí y algún les interesaría alguno más por ahí me han dicho algunos que quieren que yo juegue Pug ya se los voy a traer no se desesperen en algún momento vamos a jugar Pug aunque son las dos partidas para que la gente lo vea así que bueno espero les haya gustado el capítulo me despido nuevamente soy Vir y espero les haya gustado y nos vemos corre perra corre aquí comando pajaruno reportándose a The Division aquí The Division comando por favor no se les olvide suscribirse comentar y compartir este video ok nuevas órdenes recibidas procedo a cumplir la misión de The Division gracias por la información ¡Gracias!